El siguiente es un comunicado de la Fiscalía General de la Nación con ocasión del acto oficial de firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y en relación con el régimen jurídico allí previsto. Por tal virtud, la Fiscalía General y con ocasión del mismo se permite manifestar lo siguiente. Primero, la paz es un derecho a cuya cumplida realización estamos comprometidas las autoridades como un deber constitucional y legal. Segundo, la Fiscalía entregará al sistema de justicia transicional los informes que le permitan investigar y juzgar las graves conductas ocurridas con ocasión del conflicto armado y velará celosamente porque sea efectivo el derecho de las víctimas a la no repetición. En tal sentido, la Fiscalía ha dispuesto lo pertinente para actuar en el territorio como garantía y guardiana de los compromisos adquiridos y judicializará con todo rigor cualquier conducta penal que escape a la palabra empeñada por las partes, en defensa de la integridad de los ciudadanos y, claro está, de los propios colombianos que se reincorporan a la vida civil. Tres, los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final quedan sometidos al régimen ordinario de la ley penal y serán del conocimiento exclusivo de la Fiscalía General de la Nación. Cuarto, con miras a contribuir a la cumplida ejecución del acuerdo final, la necesidad de que exista claridad absoluta sobre el alcance jurídico que emana del acuerdo y, en últimas, para evitar cualquier clase de equívocos, la Fiscalía considera imprescindible puntualizar lo siguiente. Primero, todo delito que se consume con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo será objeto de investigación, acusación y condena únicamente por parte de la jurisdicción ordinaria con sujeción al régimen de penas previsto en la ley ordinaria y a los procedimientos de la ley común. Segundo, frente a delitos que por su naturaleza son continuados, verbi glacia el reclutamiento de menores o la conservación de plantaciones ilícitas, entre otros tantos, que se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia del acuerdo final serán de competencia de la Fiscalía General de la Nación en los términos en que lo hemos expuesto si se prolongan en el tiempo con posterioridad a la vigencia del acuerdo. Quinto, el patrimonio ilícito acumulado durante el conflicto no se encuentra saneado. Así lo prevé el propio acuerdo. Sin perjuicio del deber de las autoridades y particularmente de la Fiscalía General de la Nación de extinguir a favor de la Nación el dominio de tales bienes debe tenerse presente que cualquier acto que se lleve a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo consistente en invertir, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar bienes de origen ilícito o que tiendan a darles apariencia de legalidad o se legalicen constituirá el delito de lavado de activos de que trata el artículo 323 del Código Penal además de otras conductas punibles que puedan llegarse a configurar. Muchas gracias.